El día de hoy por ahí nos acompaña nuestro compadre Elías Medina, compositor de grandes temas. Vamos a tocarles por ahí esta canción, algo que le grabara costumbre, se llama Quiera Dios y esto dice compadre. Dijiste volvería, y yo como un tonto aquí seguía esperándote, dijiste que aún me querías, yo seguía extrañándote. Pero todo era mentira, como un tonto te adoraba, siempre respeté lo que según yo tenía, pues jamás me imaginé. Que a la distancia me engañabas, mientras yo te esperaba, te entregabas a él, que mentira más cruel. Tú sabías que yo te amaba, tú sabías que te era fiel. Quiera Dios, que el destino te cobre lo que tú me hiciste ahora que estás con él, ya verás que la vida todito se paga. Prometo mujer, que me estarás llorando y recordarás lo que me hiciste ayer. Ojalá, que un día Dios te perdone, porque yo jamás juro que no podré, yo vivía para amarte, y tú me fallaste, te fuiste con él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Que a la distancia me engañabas, mientras yo te esperaba, te entregabas a él. Que mentira más cruel, tú sabías que yo te amaba, tú sabías que te era fiel. Quiera Dios, que el destino te cobre lo que tú me hiciste ahora que estás con él, ya verás que la vida todito se paga. Prometo mujer, que me estarás llorando y recordarás lo que me hiciste ayer. Ojalá, que un día Dios te perdone, porque yo jamás juro que no podré, yo vivía para amarte, y tú me fallaste, te fuiste con él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. Ojalá que te acuerdes de mí, cuando llores por él. De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría, Alberto Ni siquiera honestarte De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor De lo que es el amor Y los máximos Aquí se los compartimos Una y otra vez Mi gente Ahí le va Yo necesito decirte que te adoro mi amor De lo que es el amor De lo que es el amor Y por la noche no puedo dormir Pensando en ti ¿Quién sabe bien es que mi empeño por llegar hasta ti? ¿Quién sabe bien es que mi empeño por llegar hasta ti? Un gorrión No puede dejar de cantar para ti Una y otra vez Te diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Una y otra vez Te diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión En vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Yo necesito decirte que te adoro mi amor Que mucho lo que yo sufre lo tenés tu calor Que por la noche no puedo dormir Pensando en ti ¿Quién sabe bien es que mi empeño por llegar hasta ti? Darte un lugar de sueño y una mala impresión Segúrate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Un gorrión No puede dejar de cantar para ti Una y otra vez Te diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión En vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Una y otra vez Te diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión En vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Una canción que dirá que te quiero Lo vamos a complacer con los éxitos grandes del Grupo Torrente Con la voz de mi compadre Charly Y Grupo Los Máximos Eso que se llama ¡Vete! ¡Vete! Me quedaré Al final Al final Sabe perderte Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues tengo que aceptar Que te vas Que te vas Sé que soy yo Quien dejó De ser en mí Lo más deseado Tu necesidad Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que te vas Y vete Aunque me duela Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Vete No te arrepientas Que lo hiciste mal Me quedaré Pensando En que te vas Buscando Lo que no supe dar Vete Vete Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Vete Vete No te arrepientas Que lo hiciste mal Me quedaré Pensando En que te vas Buscando Lo que no supe dar Siempre 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 Estuviste Para mí Yo Nunca Valoré Lo que había D Por eso Vete Aunque me duela No mires atrás Porque Porque fui yo Tu pedal Tu pedal No me Dame una oportunidad Esta vez Te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñabas con mirarte Otro labio dio besos Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré Arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo A pesar del tiempo No logré olvidarte No logré olvidarte Música Y no logré olvidarte Mi corazón, todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Soy para ti, tú eres de mí Voy a mis canciones, voy junto a mí Te haré feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Música Te cantaré, después diré que ya eres mía Te esperaré, me casaré contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Música 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 Aló, vamos a placer con un éxito grande Grupo Palomo En la voz de mi compadre Ángel Prendillo Y en el Bajo Eléctrico, mi compadre Arturo Narváez Y los máximos Esto que se llama No me conoces, Saúl 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 Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, Saúl No me conoces, Saúl Sorpresas hay por vivir Suscríbete Es posible No me conoces, Saúl No me conoces, Saúl No me conoces, Saúl Con los máximos Esto que se llama El pajarillo Ahí le va Ahí le va Maquillaje a granel Usaba diario Le odía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espinal Se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Belvedorada de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tono de su tono De su tono Era joven y fiel Era joven y fiel Y aún tenía Y era un pajarillo Y era un pajarillo Y era un pajarillo De blanca sala De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza De plaza en plaza Vendedora de amor Se le arrugó Se le arrugó la piel Y aquella espina Y aquella espina Para el mejor postor De su tono Les compartimos para toda la gente Bailadora Ritmo de cumbia En la voz de mi compadre Gustavo Reina De los Relampaguitos Y los Máximos El Wiri Wiri Mi gente ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Arrasca! Rorro Es mi novia Tengo un compadre Que parece, comadre, le gusta y le encanta El wiri wiri Y los pericos ya le sacan la vuelta Parece que trae la lengua suelta Toda la gente al mirarlo se esconde No quiere saber nada El wiri wiri Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida le importa poco Ahí viene el wiri wiri Grita la gente como que viene loco o viene fuerte Ahí viene el wiri wiri Grita la gente como que viene loco o viene fuerte Ahí viene el wiri wiri Grita la gente como que viene loco o viene fuerte Ahí viene el wiri wiri Grita la gente como que viene loco o viene fuerte Tengo un compadre que parece comadre Le gusta y le encanta el huiri huiri Y los pericos ya le sacan la vuelta Parece que traen la lengua suelta Toda la gente al mirarlo se esconde No quiere saber nada del huiri huiri Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida le importa poco Ahí viene el huiri huiri Grita la gente como que viene loco O viene cuente Ahí viene el huiri huiri Grita la gente como que viene loco O viene cuente No quiere saber nada del huiri 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 huir Música ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches de mentira? ¿Y por qué vas a quedarte en la calle tirada y perdida, perdiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columbio Y cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Y hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo no encuentro que era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es mentira, compadre hombre Ese era mi máximo, hombre Y que tu mala suerte Y que tu mala suerte Y pero si, y venía agradecido Si en este momento Si en este momento Y me llevo a la muerte Y ya lo ves Y ya lo ves Y que de repente Se lo lleve el viento Este es el solucion Este es el solucion 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 El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo está negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo había colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya se encontrarán los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó De las ramas de aquel cedro De las ramas de aquel cedro ¡Joder! Gracias por ver el video.